Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que muchas personas y en especial alguien en mis comentarios en los últimos videos llegó y puso como, hey nunca explicas, así súper enojada e indignada sobre este tema que vamos a hablar hoy que es el break even, que llegó y me dijo hey usted no explica nada del Dropshipping realmente, deja muchas cosas por fuera, no explica como funcionan los cálculos matemáticos, de como poner los precios en los productos y súper 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 indignada como echándome la culpa de que lo que ella no sabía era mi culpa de que yo omitía temas y de hecho no es así, llegó y me dijo como, he visto todos tus videos, no, que toques estos temas y demás y demás, pero bueno, este tema específico no lo he tocado, tienes razón pero voy a explicarlo hoy, entonces déjenme explicar acá, vamos a hablar sobre el break even, entonces déjenme mostrar aquí mi presentación muy básica, sobre qué es break even, ok, el break even en español sería punto de quiebre, viene a ser el precio en el que no estamos ganando estamos en cero, por así decir, salimos tablas, salimos con ganancias cero, no sé si tablas es una palabra que usan en sus países, pero bueno, esto se usa para calcular en el drop shipping, cuánto encima de esto tenemos que colocar para empezar a ver ganancias, ok, sabemos que el break even es el punto mínimo, mínimo, mínimo que tenemos que colocar a nuestro producto en eBay para tener, no tener una pérdida, ok ya sea que vendamos el producto, compremos el producto en Walmart compremos el producto en Amazon o en cualquier otro supleo de su preferencia, ellos siempre, siempre vamos a tener las mismas tarifas usualmente, a menos que uno de sus suplidores tenga algún costo extra que no estamos pronosticando, pero ya les voy a explicar cómo calcular el break even, cómo saber siempre qué porcentaje encima del producto debemos colocar para nunca tener pérdidas, por lo menos no tener pérdidas, ok en este punto, claramente, es donde vamos a buscar aumentar nuestros porcentajes encima del break even para empezar a ver ganancias entonces, un ejemplo rápido, creo que mi matemática puede estar mal pero, si tenemos un producto de 100 dólares tenemos que, por ejemplo, si nuestro break even es 10% tendremos que colocarlo en 110 dólares creo que mi matemática puede estar mal, pero se entiende la idea entonces, si lo ponemos a 110 dólares vamos a tener una ganancia de 0 y no vamos a perder si lo colocamos en 115 dólares, ya estamos encima del break even ponemos un profit percentage o un profit markup o sea, como colocar encima un 15% y estamos entonces ganando un 5% ya que nuestro break even, en este ejemplo, era del 10% entonces, bueno, voy a... cómo calcularlo e importancia el break even o punto de quiebre viene a ser el total de la suma de tus comisiones en eBay tus comisiones en tu Paypal y en algunos casos si los impuestos dependiendo del estado y es algo que hay que pronosticar para más o menos no tener una pérdida cuando nos toque co... 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 cuando nos toque pagar impuestos, disculpen también es por eso que recomiendo para los que estamos empezando en dropshipping que cobren impuestos en eBay para así no tener que tomar esto en cuenta como una pérdida ya les voy a explicar un poquito más y aterrizar este... este tema voy a compartir ahora sí déme un segundo acá tengo acá estoy en 10 Booster que está muy cerca de terminar estamos haciendo pruebas esta es una tienda que estoy utilizando simplemente para este video aquí estamos en la parte de settings o de ajustes de 10 Booster ok y bueno voy a explicarles acá nosotros acá tenemos para poder poner el break even en tu tienda de Walmart o en tu tienda... para calcular cuando vendas productos de Walmart o de Amazon ¿verdad? entonces el break even usualmente si estamos con todo en los Estados Unidos va a ser alrededor del 13% y bueno acá también está el desire profit o el profit encima que tú deseas ganar sobre un producto ¿ok? entonces el break even acá vamos a leer lo que dice dice break even es calculado con la tarifa de eBay que es usualmente el 9... aquí dice el 9% pero es el 9.15% de tarifa de eBay si estás suscrito a una tienda y el 10% si no tienes una tienda pero es probable que si estás viendo este video ya tengas un poco de tiempo de estar en dropshipping y te das tu tienda básica y ya las comisiones son del 9.15% y luego la Paypal fee esto va a depender del Paypal de tu país específicamente yo voy a hacer el ejemplo con un Paypal de los Estados Unidos y en este caso sería del 2.9% más 30 centavos entonces esos 30 centavos no se pueden calcular digamos como se tienen que meter como un porcentaje y es por eso que entonces si hacemos 9% de eBay más 3% de Paypal vamos a tener un 12% de break even ese es el mínimo 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 que tenemos que colocarle un producto que queremos vender en eBay y comprarlo en Amazon o comprarlo en Walmart entonces el mínimo tiene que ser 12% para no tener una pérdida ese es el punto de quiebre en este caso yo siempre coloco un 13% para tener una un margen de error un poco más verdad porque nunca se sabe si las comisiones de los 30 centavos de Paypal es también sin algún impuesto o algún costo extra verdad siempre es mejor calcular para arriba para así no tener pérdidas entonces bueno con este ejemplo voy a decir que el break even es del 13% y quiero mostrarles entonces como se calcula aquí tengo un producto un ejemplo de un producto que tengo en Walmart verdad 114 dólares entonces el break even vamos a ver que nos dice DS Booster bueno aquí está el monitor de DS Booster los productos fueron traqueados hace 16 minutos me pone muy feliz ver este el software porque ha sido un trabajo muy largo pero bueno vamos a ir aquí al lister de DS Booster o al enlistador simplemente lo que hacemos es colocar el URL o el link del producto que queremos enlistar lo vamos a poner acá le vamos a dar Retrieve Data o Data y bueno ahora sí estamos acá nos va a tirar pues una las palabras vero si tienen vero y vamos a bajar por aquí y mostrarles los cálculos acá está entonces digamos si colocamos vamos a colocar el Profit Percentage es la ganancia que queremos ganar la ganancia que queremos tener disculpen encima del producto entonces acá lo ponemos en cero para que solamente veamos el 13% en este ejemplo el punto de quiebre o el Break Even entonces acá tenemos que el Ebay Price o el precio en Ebay que debemos colocar este producto para no perder dinero para salir tablas salir en cero ganancia debemos poner el producto en 131 dólares con 3 centavos ok entonces básicamente esa es la idea de lo que es Break Even y como nos viene a ayudar a nuestra tienda entonces digamos si ustedes tienen un Break Even del 15% entonces ponemos aquí 15% y queremos tener una ganancia del 5% por producto entonces este sería el precio final que estoy subrayando el precio final que deberíamos tener en nuestro producto en Ebay para tener nuestra ganancia deseada basada en los porcentajes o en los números que les acabo de proporcionar con este ejemplo ahora bueno una vez que terminamos eso simplemente venimos aquí y le damos List Item aquí Submit y el producto va a ser enlistado en Dias Booster ah pero acá tira un mensaje ok esto pasa cuando la foto es muy pequeña y nos permite este Dias Booster que enlistemos un producto con fotos que sean que tengan pixeles o sea un poco de baja calidad porque a Ebay no le gusta eso pero bueno se entiende exactamente que es el punto del Break Even punto de quiebre como beneficia tu tienda para tener por lo menos no perder dinero y no tener esos problemas de esas personas que se quejan ahí en los comentarios de YouTube no explicas nada perdí dinero por tu culpa como si fuera mi culpa verdad que que su negocio su estudio de este negocio bueno no les haya salido tan bien como yo hubiera querido pero bueno espero que este Dio les ayude a esas personas un poco más a introducirse en este negocio del e-commerce específicamente en el dropshipping de Ebay Dias Booster ya está así de cerquita de salir siempre digo esto en mis videos pero bueno este finalmente estamos ya tenemos el enlistador tenemos el monitor tenemos los settings algo muy interesante es que puedes tener varias tiendas en una sola cuenta de Dias Booster entonces si tienes dos o tres tiendas si tienes múltiples cuentas un paquete de múltiples cuentas que tengas bueno las puedes asociar todas acá a tu cuenta de Dias Booster y poder moverte entre ellas es un punto y aparte lo explicaré en otros videos más específicamente para que lo conozcan pero bueno dejamos este video por acá eso sería todo y bueno espero que les haya ayudado este tema del break even o punto de quiebre y nos estamos viendo en los siguientes videos un saludo